Te observo en las imágenes porque estamos hablando de un nuevo portonazo, esto en la comuna de Huechuraba. Vea. Cristiana Acuña, tú estás con la información y nos comentas de lo que estamos viendo ahora en pantalla. Bienvenido. Claro, como ustedes lo decían, este portonazo que ocurre en la comuna de Huechuraba y es afectado el conductor de un automóvil blanco marca Audi que al llegar a su condominio es abordado por un sujeto que desciende de un automóvil negro, Mercedes-Benz, presumiblemente también producto de algún robo, y comienza a tratar de intimidarlo a través de la ventana, golpeando con el arma la ventana del conductor, la que finalmente estalla, y son esas esquirlas las que caen en un ojo de esta persona que finalmente es bajada del automóvil y concurre, como se ve en las imágenes, hasta un condominio cercano para poder solicitar ayuda. Debido a la gravedad de sus lesiones, debió ser derivado una clínica del sector oriente de Santiago para una intervención quirúrgica en su globo ocular. Fue realmente violento lo que ocurrió en la comuna de Huechuraba, en este nuevo portonazo que se registra en este sector, donde hemos recorrido, hemos visto algunas notas, hemos conversado con vecinos, dicen que son muy recurrentes los portonazos. Tonka. Tal cual, ¿no? Tú lo dices muy bien. También hemos estado con los vecinos en Huechuraba, en los alrededores, digo, y de verdad ya hay una sensación de desprotección de ellos tremenda, porque hay muchas salidas, vías de escape, y por supuesto no hay la luminosidad importante cuando cae la luz, ¿verdad? Cuando es de noche, pero esto ya ni siquiera es de noche, de día también, los mismos vecinos cuando han tenido la posibilidad de contarlo acá con las pantallas de bienvenidos, lo han comentado para nosotros. De hecho, el otro día lo hablábamos también. Sí, claro, de día, de noche, que ocurren estos hechos. Sí, Cristian, te quería preguntar dónde fue, en qué sector. Estamos habituados a conocer que estos hechos tienen relación con la entrada o salida de alguna autopista, por lo que se observan aquí en las imágenes, no es en un lugar como ese, sino en alguna avenida principal de Huechuraba. Claro, como tú lo dices, Cristian, estamos acostumbrados a que estos hechos ocurran a la entrada o salida de las autopistas. ¿Por qué? Porque los delincuentes tienen en ese lugar una mejor posibilidad de huida. Esto no fue así. Esto fue a la entrada de un condominio, incluso donde se están realizando trabajos. ¿Por qué te lo digo? Porque yo estoy en el condominio de Alfrente, donde ocurrió este portonazo que veíamos en las imágenes, porque también ocurrió otro hecho que ya vamos a tratar, donde también hay víctimas, también hay vecinos, víctimas de la delincuencia. Esta calle es precisamente que están realizando trabajos, hay conos. Entonces, el tránsito no es rápido. Incluso se ven las imágenes, que cuando arrancan estos sujetos, quien conduce el vehículo negro y después quien roba el vehículo, no lo hacen a alta velocidad. Pero claro, como tú lo decías acá también, y lo hemos conversado con los vecinos, hemos visto a las víctimas, no hay cámaras de seguridad muchas veces. Otras veces lo que siempre se recurre y se dice por parte de las víctimas es que no hay una vigilancia policial constante. Eso es lo que hemos constatado hablando con todas las víctimas de portonazos, de robos, o como el robo violento que ocurrió ayer también, acá también en la comuna de Huechuraba, en el Mall Plaza Norte, porque dos hermanos se dirigen hasta un banco para retirar algún dinero, una cantidad importante de dinero y para trasladarla a otra entidad bancaria. Eran cinco las personas que realizan esa operación bancaria y cuando se están dirigiendo a un banco que está al interior del Mall Plaza Norte, son abordados por sujetos con armas quienes comienzan a forcejear con ellos para tratar de quitar los bolsos, porque estas personas dividieron el dinero en distintos bolsos y finalmente le arrebatan uno, pero le pegan un balazo a el hermano de César. César, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo contaba un poco cómo fue, pero tú fuiste la víctima, no puedes contar con mayor detalle. Aseguro que estaban dateados de alguna forma. Nosotros acudimos al Banco de Chile a las 9 de la mañana, pero estaban abriendo la sucursal y todo fue, chuta, no sé si decirlo burocrático, que debe ser así, pero tuvimos que cobrar un valevista, los cinco hermanos, ¿cierto?, después cobrar por caja un valevista, donde el jefe de la sucursal de esa sucursal no notió ninguna chance, no nos instruyó de qué forma podría trasladar ese dinero de forma segura. O sea, la única forma que nos dieron fue cobrarlo por caja. A lo que nosotros, como éramos varios, dijimos, ya no hay problema, total, el traslado relativamente cerca, que esto fue en la sucursal del Banco de Chile de Recoleta, y nos dirigimos hacia el Mall Plaza Norte, donde ahí también hay un... Si me escuchas, sí, si me escuchas, te saludo. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Darnos tu testimonio. Hola, Mario, ¿cómo estás? Eso que tú ya citas es altamente irregular. Sí, claro, totalmente. Totalmente. Y eso con familia, con amigos que también son profesionales, abogados, nos dicen, Suta, que es extraño la conducta del banco, principalmente dejarte salir con 40 millones de pesos sin darte algún consejo, sin decirte, mira, yo creo que esa no es la forma. No sé, me imagino, ahí me causa dudas donde... Dime, don Carlos, perdón. Te saludo, gracias por estar con nosotros ahora, con la distancia. Bueno, igual han vivido un shock, pero ¿recuerdas algo en particular dentro de la primera sucursal en el banco? ¿Alguien extraño, algún teléfono celular, algo que ahora te haga sentido? Yo principalmente, no, mira, yo principalmente estaba gestionando el trámite y como el hermano mayor, por así decirlo, estaba gestionando, por lo tanto estaba siempre en caja. Dentro de mis hermanos o mi mamá, que también estaba, me indicó que se notaba que había gente por los alrededores, que por fuera de la sucursal, que estaban como bien atentos al movimiento, porque finalmente, como comenté en entrevista el día de ayer, fueron cerca de 15 a 20 minutos recibiendo fardos de billetes, o sea, por caja. Claro. Y eso le llama la atención a cualquiera. Absolutamente, absolutamente. Sí, por favor, continúa con el relato porque te vamos siguiendo, entonces. Se trasladan como familia al otro banco. ¿Qué es lo que sucede? Cuéntanos. Claro, que es dentro de las dependencias del Plaza Norte, donde ahí también, creo yo que también pasa algo subirregular, donde seguridad nula, seguridad nula por parte de Plaza Norte, donde, no sé, es un sector complicado. Si finalmente es un sector complicado donde han sucedido otros asaltos de la misma forma, donde tú estás, al entrar a las dependencias y cobrar el ticket del estacionamiento, tú estás adquiriendo un servicio. Por lo tanto, tú necesitas que te aseguren de forma segura que tú puedas realizar el trámite que tú necesites. O sea, en este caso, los tipos, yo creo que se van a lavar las manos y van a decir que no tienen culpa en esto, pero yo creo que sí. O sea, ellos no deben entregar como ciudadanos algún servicio de calidad, finalmente, preocuparse de eso. Y entramos en la dependencia del estacionamiento, dime. No, no, por favor, continúa. Entramos en el estacionamiento y nos estacionamos y a los 40 metros se va lanzando sobre nosotros y ahí hubo el forcejeo, ¿cierto? Atacaron a mi hermana, que ella llevaba una mochila, yo llevaba la otra parte. Los tipos no pudieron quitarme el banano que finalmente llevaba yo, pero sí el de mi hermana, donde la golpearon, y ahí hubo el forcejeo, vimos armas blancas y finalmente ya cuando escuchamos el disparo, donde el tipo decía, disparale, dispare, no sé a quién se refería, pero a quemarropa decía, disparale, disparale. Y soltó un disparo donde hirió a mi hermano en la pierna. Mira, gracias a Dios está bien, ya está fuera de peligro, ya lo dieron de alta el día de ayer, está en su casa y sin mayor nada, o sea, con el trauma de los suceos, al igual que mi hermana. César. ¿Cuál fue demorada la policía? Eso fue relativamente rápido, Cristian. Por ejemplo, debe haber sido unos 10 minutos posterior a los suceos. Dime, Maroc. Sí, no, todo esto ocurre en el mall Plaza Norte, allí en Huichuraba, y sé que el dinero iba a ser depositado en el banco Falabella. Ahora, el dinero, sin embargo, se extrae. La primera operación es en qué banco, de qué plaza. En el banco de Chile. Y ellos han comprometido esfuerzos para, a lo menos, hacer una investigación también interna, arrojar, ¿verdad?, ¿también algún tipo de respuesta? ¿Cómo ha sido su espíritu con ustedes? O sea, tú te refieres si el banco se ha comunicado conmigo, ¿es cierto? Si el banco de Chile básicamente se ha comunicado con ustedes a la hora de señalar, por ejemplo, ¿verdad?, que van a hacer una investigación interna, que a su vez van a estar revisando todas las cámaras, en definitiva, que van a estar prestos a ayudar y a aclarar, porque no hay que descartar ninguna hipótesis, sea el banco que sea, y entonces hay que hacer también las indagaciones pertinentes. No, totalmente, pero ahí el banco de Chile, directamente a mí no se han comunicado nada, ni a nadie de mi familia. Sí, yo llamé al jefe de la sucursal, ¿cierto?, para comentarle lo que había sucedido y que hacerlo responsable también al tipo, porque él no nos entregó, o el jefe de la sucursal, o en este caso el banco de Chile, no nos entregó ninguna solución, ninguna orientación, finalmente, para poder trasladar este dinero, o sea, en ninguna circunstancia, en ningún apoyo, me sentís, porque finalmente yo lo que le decía al jefe de la tienda, danos alguna instancia, llévanos alguna sala, donde no esté en presencia, donde me estén entregando esa cantidad de dinero, o sea, no sé, no sé si eso debe ser así, o debe ser por caja, ahí no tengo idea de los protocolos que puedan tener como banco. Tampoco, ignoro los protocolos, pero querido César, en virtud del país que estamos viendo todos los días, me imagino que extremar cautela en beneficio de cualquiera de las partes, desde el banco, evidentemente, hacia sus clientes, y de parte también, obviamente, del cliente, cuando tonca, vamos a mostrar cuál fue el recorrido. Justamente tenemos desplegado, para contarle a César y a Cristiana Acuña, el recorrido desde donde retiran su dinero, en Huachuraba, en la sucursal del Banco de Chile, 39 millones, ¿verdad? En este vale vista, lo dividen entre los hermanos, y recorren una distancia de 4,8 kilómetros para llegar al banco, el Banco Falabella, el del Mall Plaza Norte, hacen su entrada con su ticket al estacionamiento, y es ahí cuando se bajan, donde las personas los rodean, incluso su hermano, el hermano César, recibe un disparo en su pierna. ¿Tú querías decir una cosa, Cristiana? Sí, César, yo quería preguntar, bueno, son 4,8 kilómetros que hay entre el banco, la sucursal del banco que queda en Recoleta, hasta el Mall Plaza Norte, pero César, yo te iba a preguntar si tú antes de haber hecho toda esta operación y antes de haber llegado a las sucursales correspondientes, sobre todo a la primera, ¿no pudieron haber depositado el vale vista sin cambiar el dinero en el Banco Falabella y después en dividirse la plata haciendo transferencias y que finalmente el efectivo nunca haya pasado por ustedes? Claro, mira, eso te iba a comentar, lo que pasa es que nosotros antes de iniciar todo este proceso, mis hermanos y mi familia en sí me habían otorgado un mandato, eso se lo entregamos al Banco de Chile, donde todos firmaban y me daban el poder para que el dinero se me transfiriera directamente a mi cuenta, a lo que el Banco de Chile hizo caso omiso a ese mandato y arbitrariamente nos indicó que había que retirar el vale vista y tenían que ir los cinco, cobrar el vale vista, los cinco, o sea, como te digo, no nos dieron ninguna solución, no nos instruyeron de forma segura, no sé, lo hago responsable directamente al Banco de Chile. Pero César, disculpa, sin ser especialista, también haber dividido esto, no sé cuántos hermanos eran, cinco te escuché, no sé menos, en cinco vale vistas distintos. Cinco hermanos, cinco hermanos y mi mamá. Claro, en cinco vale vistas distintos para depositar el vale vista, porque tengo entendido que el vale vista es dinero en efectivo, o sea, entre inmediatamente de una cuenta a otra cuenta. Tampoco les dieron esa opción, no sé si es posible, pero es una pregunta que... Sí, sí, totalmente, si ahí apeló a que nosotros igual éramos varios y dijimos, chuta, no nos dieron ninguna, lo que tú dices, no nos indicaron ninguna instancia, en ninguna instancia, a lo cual nosotros dijimos, chuta, habemos varios acá, por lo tanto, cobríamos el vale vista. Pero así de parte del banco, alguna instrucción donde nos dieran alguna opción, como te digo, ninguna. Yo pregunté si es posible abrir una cuenta, a lo cual nos dijeron, mira, se demoran tantos días, Tonka, y sería, sería las opciones que nos dieron. Bueno, qué susto, qué pavor, además darse cuenta ahora que en todo minuto estuvieron siendo vigilados, los siguieron, no saben desde dónde, sus sospechas, por supuesto, rodean la primera sucursal, pero claro, ustedes hicieron todo este trayecto y los iban siguiendo, y usted ve ahí este trayecto de 4,8 kilómetros, comienza aquí en Vespucio, y termina en, bueno, el Vespucio 735 y termina en el 1737 en el banco dentro del Mall Plaza Norte. ¿Tú les diste las caras a ellos? ¿Cuántos eran? ¿Podrías reconocerlos? No. ¿Entregaste esa información? No. No, fue todo, sí, dentro de las declaraciones que entregamos a Carabineros y a PDI, nos preguntaron a todos, pero fue algo súper rápido, al final, por mi parte, no, me preocupé de finalmente tratar de salvaguardar a mis hermanas, a mis familiares, y no me preocupé de las caras de los tipos, o sea, aparte que con todo este efecto pandemia ayuda el tema de la mascarilla, para no reconocerlo, no sé, todo eso influye, todo eso influye. Pero la patente está, la entrada y salida desde el mall, porque ellos también tendrían que haber pasado por un sistema de seguridad, ¿o no? No, creo que nunca entraron al mall, ellos se estacionaron justo, pasaron por la caletera y se fueron marcha atrás y quedaron estacionados justo en la salida del mall. Perfecto. Nunca entraron por la... Y aparte que tenían tapada la patente, tenían tapada la patente, es lo que me informaron Carabineros, porque yo vi solamente un auto azul que está estacionado y esperándolo ahí en la salida del mall. Bueno, César, esperando que tu hermano se recupere pronto, el llamado que creemos que puede ayudar es que si alguien vio algo, fue testigo de una manera indirecta de la situación y pueda entregar un dato relevante para dar con el paradero de estas personas que lo entreguen y se acerquen a la policía de indemnizaciones. Y una colaboración mayor también por parte de los bancos y las instituciones para también salvaguardar a sus propios clientes, que creo que es absolutamente esencial en un momento tan crítico y tan difícil para tu familia, César, de verdad valoramos que te hayas dado el tiempo para dar este testimonio. Te mandamos un abrazo. Extiéndela, por favor, a tu núcleo familiar. Gracias. Y cambiamos de tema. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Un abrazo.